Hermanos, nadie se quedaría dentro de un carro que se está incendiando, esperando a que Dios viniera personalmente a sacarlo de ahí. Entonces, ¿por qué muchos cristianos se quedan esperando pasivamente a que Dios descienda del cielo y obre dentro de ellos las ganas de tener comunión con Él? Hola, por si no me conoces, mi nombre es Daniel Torres. Yo me dedico a traducir textos antiquísimos cristianos llenos de sana doctrina, del inglés al español. Y con esos textos hago videos como este. En este video vamos a leer un fragmento del libro llamado La vida de Dios en el alma del hombre por Henry Skugel. Al terminar esta lectura que vas a escuchar, vamos a tener unas conclusiones finales. No te las pierdas. En el capítulo anterior te dije que no teníamos nada que temer. Alejemos entonces todos los temores que nos desconciertan y todos los pensamientos que nos desalientan. Esforzarse y descansar confiadamente en la asistencia divina es tener más de la mitad de la conquista. Levantémonos y edifiquemos. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Es verdad, la devoción del cristianismo en las almas de los hombres es la obra inmediata de Dios. Y todos nuestros esfuerzos naturales no pueden producir ni merecer esas ayudas sobrenaturales por las cuales debe ser forjado. El Espíritu Santo debe venir sobre nosotros y el poder del Altísimo debe derrocarnos antes de que esa cosa santa pueda ser engendrada y Cristo sea formado en nosotros. Pero, sin embargo, no debemos esperar que todo este trabajo se lleve a cabo sin ningún tipo de esfuerzo de nuestra parte. No debemos quedarnos dando vueltas en el foso y esperar hasta que la Omnipotencia nos saque de allí. No, no. Debemos esforzarnos y utilizar los poderes que hemos recibido. Debemos esforzarnos al máximo y entonces podemos esperar que nuestra labor no sea en vano en el Señor. 1 Corintios 15, 58 Todo el conocimiento y el esfuerzo del hombre no pueden crear la hierba más pequeña o hacer que un tallo de maíz crezca en el campo. Es la energía de la naturaleza y la influencia del cielo lo que producen ese efecto. Es Dios quien hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. Y, sin embargo, nadie diría que la labor del hombre en la agricultura es inútil o innecesaria. Así, de la misma manera, el alma humana es creada por Dios. Es Él quien da forma y da vida al niño y, sin embargo, ha designado el hecho matrimonial como el medio ordinario para la propagación de la humanidad. Así que, aunque debe intervenir un toque de omnipotencia para lograr ese poderoso cambio en nuestras almas, debemos hacer lo que podamos para prepararnos y adaptarnos. Debemos abrir nuestra tierra barbechando y debemos arrancar las hierbas malas y debemos arrancar los espinos para que podamos estar preparados para recibir las semillas de la gracia y el rocío del cielo. Es verdad, Dios ha sido encontrado por algunos que no lo buscaron. Él se ha presentado en el camino de los que estaban bastante fuera de los suyos. Él se apoderó de ellos y detuvo su andar repentinamente. Así se convirtió San Pablo en su viaje a Damasco. Pero, ciertamente, este no es el método ordinario para tratar con los hombres. Aunque Él no se ha atado a los medios, sí nos ha atado al uso de ellos y nunca tendremos más razones para esperar la asistencia divina que cuando estamos utilizándolos haciendo nuestros mayores esfuerzos. Mira, es verdad, lo que en este libro se llama la vida de Dios o lo que es la verdadera devoción cristiana por Dios es una obra inmediata de Dios forjada en el hombre. Y ni los mayores esfuerzos del hombre ni todo su empeño pueden obrar esas ayudas sobrenaturales que necesitamos para forjar esa devoción cristiana dentro de nosotros. ¿Se entiende? Esa devoción cristiana es una obra de Dios en el ser humano. Entonces, por más que nos esforcemos, no podemos construir nosotros, formar esa ayuda sobrenatural que necesita tener Dios para con nosotros. Necesita venir el Espíritu Santo sobre nosotros con poder del Altísimo para derrocarnos a nosotros mismos del trono en el que nosotros mismos nos hemos puesto. Pero sin embargo, no podemos esperar que toda esa obra se lleve a cabo sin ningún esfuerzo de nuestra parte. No podemos quedarnos sentados dentro de un carro que se está incendiando. Debemos salir inmediatamente de ahí. De la misma manera, nosotros debemos esforzarnos por crear esa vida divina con la ayuda de Dios dentro de nosotros. Ahora bien, ¿cómo se logra eso? Pues bien, a través de los medios de gracia que nos ha dado el Señor. El Señor, nuestro Dios, no está atado a los medios, pero sí nos ha atado a nosotros al uso de esos medios para tener comunión con Él. Esos medios de la gracia, lo que son esos medios de la gracia y cómo se utilizan para formar esa vida divina dentro de nosotros, es lo que estaremos estudiando en los siguientes videos. Por eso, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que no te pierdas esos videos. Y abajo, en la caja de comentarios, respóndeme esta pregunta que tiene mucho que ver con forjar la vida divina dentro de nosotros. Tú le crees a Dios cuando dice en su palabra, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque he aquí yo estoy contigo. ¡Gracias!